Toda mi pasión se elevará, viento y actuar, van su gerente. Dejo de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones, me adueño así, sus verificios de placer. Dejo de ser, mi tremenda timidez, gozo entregándote al sol, dándote un rol ambivalente. Puedo espiar sin discreción, como un guayé, en vacaciones. Me adueño así, superficies de placer, dejo crecer, mi tremenda timidez. Toda mi pasión se elevará, viento y actuar, dan su gerente. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones, me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer, dejo crecer, mi tremenda timidez. Dejo crecer, mi tremenda timidez. Te lo crecer, dejo crecer, mi tremenda timidez. de placer de pobrecer mi tremenda timidez y 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